¡Epa! ¡Vámonos con TV Azteca! Fíjate que en TV Azteca van a tener que tomar decisiones ya, pero ya se están tardando, porque las telenovelas y los unitarios, es decir, la ficción, los proyectos de ficción, no los reality shows, no los programas de concursos, no estos programas de que si vespertinos medio fallidos, las telenovelas y la ficción es lo que más les está dando éxito en este momento. Ejemplo, Amaz, ese canal está vivo en este momento gracias a Mirada de Mujer. Es Trending Topic todas las noches gracias a Mirada de Mujer. Todos los caminos llevan a la Queen. ¿Por qué? Pues porque la directora de Amaz, la que puso Mirada de Mujer, es la hermana de la Queen, claro. Es que habría que mencionarla, todos los programas hay que mencionarla. Siempre hay que mencionarla, obvio. Y entonces, eso, Mirada de Mujer, además, según me dicen, la semana pasada promedió 700 mil espectadores, que es altísimo para ese canal. O sea, para ese canal, wow. Luego, por otra parte, está este... el programa de Un Día para Vivir, que se estrenó en Azteca 7, en horario estelar, aún que tiene de competencia las telenovelas de Televisa, le va muy bien. Sí. Tiene muy buena audiencia. Hay un capítulo, creo que alcanzó un millón cien. O sea, va muy bien. Entonces, lo que significa esto es, Azteca reaccionen. La gente necesita, la gente que los sigue a ustedes y que ve su programación, necesita ficción. Necesita telenovelas y programas unitarios. Déjense de payasadas. De producir tanto reality show, tan repetitivo. Exacto. Y necesitamos actores como los que están en la pantalla. Ninguno está haciendo telenovelas. Angélica Aragón ya no quiere que porque ridiculizan a la mujer. Bárbara Moria está haciendo cine. René María Prudencio. Pay se alejó de las novelas. ¿Quién sabe por qué? El otro día nos dijiste, ¿no? El señor Luján, pues, desgraciadamente, ya pasa, güey. Ya pasó a otra vida y Plutarco Azzam. ¿Qué hace? Se erizó. Exacto. Va a estar en la de Luis Miguel, ¿no? Sí, está en la de Silvia Pinal también, pero telenovelas ya. No, no está en las telenovelas. No está en Vencer, no está en La Desalmada. Y de verdad es que, mira, es que solamente echar números. O sea, ¿cómo es posible que una repetición de una telenovela de hace 25 años tiene 700 mil, 800 mil espectadores y su programa estelar de reality show, La Voz, que tanto les cuesta, porque les cuesta un ojo de la cara traer a Miguel Bosé y a los coaches y a toda la estructura de La Voz, les da un millón 100. O hubo programas que dieron 900 mil. Entonces es como, le están errando. O sea, se están equivocando en TV Azteca definitivamente. Y sé que a lo mejor nuestra posición no es para tener toda la ley de decir, ay, vamos a programar tal cosa. Uno aquí opina, porque para eso tenemos esta plataforma, para opinar, ¿no? Pero como televidente sí estamos en el derecho de decir, oigan, quiero cosas nuevas, ¿no? Quiero telenovelas, quiero los actores que siempre han tenido y porque ahora ya no están, porque alguien dijo que las telenovelas estaban muertas, ¿no? Como televidente sí tienes derecho a exigir. Ahora, yo pienso que la mejor fórmula es que volviera Big Men Uibarra, que es quien daba estos éxitos también, ¿no? O Elisa Salinas. Elisa Salinas, claro. Elisa Salinas, que estaba también detrás de Cuando seas mía y de muchas telenovelas que triunfaron que no eran precisamente de Argos. Pero la señora Salinas, Elisa Salinas, es una dama, trataba bien a sus empleados, educada, ¿no? Sí, cómo no. Entonces, pues yo creo que merecen por ahí regresar a la ficción. No sé que ustedes qué piensen. Pues aquí estamos celebrando la independencia de Centroamérica también, porque dice Lalo Salguero que hoy se conmemora de Centroamérica, de Guatemala, hasta Costa Rica. Ok, también Nicaragua, dice Lisset Sánchez, obviamente. Mis friends, aquí andan mis Jesús Ibarra friends. Se les quiere mucho, te queremos, los queremos a todos. Muchas gracias por reportarse aquí. Desde Ciudad Obregón, mi tierra, no me los pierdo, dice Rebeca Ruiz. Rebeca, saluditos hasta la calurosa Ciudad Obregón. Felices, fiestas, viva México, nos dice Marilú Guevara. Y descontrolen el chat en este momento y descontrolen los me gusta. ¿Cuántos me gusta llevamos? Sé que ya hay miles de personas conectadas en este momento, pero ¿cuántos me gusta? Llevamos 254, 56 y 11, no me gusta, qué bueno que no llevamos tantos. No, qué poquitos. No me gusta. Qué poquitos. Vamos con más, venga, 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 me gusta. Píquele, 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 no le cuesta nada. Lalo Salguero dice Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y por supuesto Costa Rica, pura vida, están de aniversario, de celebración de la independencia. ¿Cuántos me gusta ya subió? En ese momento llevamos 260 y sube, que sube, que sube Pelayo, sube, va subiendo, Epic Medio Ibarra ya no va al regresar, ya es millonario por todo lo que le ha dado el gobierno, dice Lupita González. No, pero a ver, Epic Medio Ibarra sigue trabajando, tal es así que a finales de mes lanza Malverde. Es de Epic Medio, pero es que ya no está en TV Azteca. Ya no está en TV Azteca. Ya llegamos a 300 likes. Sí, ya, 313. ¿Eh? ¿Ahora 400? Sí, como no, piquele, piquele. Venga, venga, 400, sí, se puede, sí, se puede. Que todos los actores adoraban a Elisa Salinas y ese Telerriz. Sí, no, 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 es que esa señora de verdad era una señora, yo lo sé por varias personas, era de verdad lo máximo para los trabajadores de Azteca novelas, eh. Yo tengo un amigo que ya no está en este mundo, un escritor que trabajó con Elisa Salinas en la película que hicieron aquí en Juárez, precisamente, que dice que es un encanto a él lo trató de la manera más humana posible, o sea, bueno, ¿dónde te pongo? Claro, no, señorona, eh. Sí. Señorona. Feliz Noche del Grito, nos dice el Chavorruco, para ti también, mi Chavorruco, ahí tengo una encuesta pendiente. ¿Cuántos me gusta? ¿Cuántos me gusta? De 368. Se puede, ya falta poquito para los 400, ya falta poquito, póngale, echenle galleta. Echen mi like, saludos, chiquillos, dice Rossi Rivera desde Tijuana. Gracias, Rossi. Oye, vamos. Hay que cuente mi experiencia con el Papa, dice la vaca loca, tiene cabeza y tiene. No, pero es que no lo conoció directamente, fue al evento masivo del Papa. No, sí, así me tomé un té con el Papa. No, 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 estás exagerando. Ahora sí, exageré. Pues como todo mundo, ¿quién conoce al Papa Alex? Si no es a través del Papa Móvil o de. Ay, Cristian, sí, la vera, pues no digo que hasta regalos se mandan. Bueno, pues mi experiencia así cortita fue de que fui como uno más, como un ciudadano más cuando vino el Papa a Ciudad Juárez en el 2016, creo que fue, ¿no? Sí. Que estuvo en un lugar que acondicionaron para el Papa, era un lugar, pusieron un, ¿cómo se llama?, un altar con la visión de Guadalupe, que todavía está, lo han conservado muy bien, y otro enfrente porque ese punto está en la línea fronteriza, o sea, se divide por un, por una carretera, con un freeway, y un río, el río Bravo, ¿no? Entonces ahí le pusieron otro, otro altar más pequeño para que pudiera dar misa a los que lo veían desde Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces, pues estuvo muy bonito, me tocó verlo en un estadio lleno, un estadio, pero lo vi cerquitita porque pasó en el Papa Móvil y yo estaba ahí cerquitita, y entonces cuando salió me vine corriendo, corriendo como alma que lleva el diablo a donde iba a pasar y me tocó verlo, así como estoy viendo a Alex ahorita, esa es mi experiencia. Claro, y que además pues es histórico, ¿no? Porque pues las visitas del Papa pues no, no se dan mucho, ¿no?, en México, sobre todo. No, no ha venido, creo que es la única vez que ha venido, ¿no? Exactamente. Sí, pues uno repite mucho, imagínate cuántos países hay en el mundo como para ir a todos cada rato, pues no. Jaira Gastelum nos manda un superchat de dos dólares.